Buenos días gente, nos estamos yendo todos a Brighton, cuando digo todos es la gorda sándwich que me va a matar y tipo London Cammy creo que se llama ahora, aunque... ¿cómo se va a cambiar el nombre chicos? tenía el nombre más épico de todo YouTube, pero bueno, nos estamos yendo a Brighton y viene Sebas también y nos va a ir a buscar Julie Mika a la estación que viene Julie también, pero no sé si nos viene a buscar a la estación o nos vemos directamente en Malo cuestión es que nos vamos todos a Brighton, estoy re contenta me tengo que ir ya, tipo me tengo que ir ya se está bañando, yo me voy a ir antes porque como yo les digo, si vas a hacer todo último momento yo odio hacer todo último momento, entonces yo voy a salir ahora a la estación y que él venga corriendo después me da igual, tipo yo no pienso correr ¡Bienvenidos al cumplanitos! ¡Yay! ¡Es tan bien! Pará, ¿qué es tu celular? ¡Ahí está Mika! ¡Hola! ¡Ahí están las chicas! ¡Buen día! ¡Acá paramos a restaurar! ¡Buen día! ¡Está Sebas! ¡Uuu! ¡Mamalo y vamos a pedir empanadas! ¿Qué van a querer? ¡Ay no! ¡Está me gustando! ¡Esta cámara es nueva, no la conocía! ¿Así cuánto que no nos vemos? ¡Muchos! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Nos trajeron las chicas al pavillon! ¡Está todo chupereada! ¡Todos se compraban helado! ¡Helado! 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 ¡El derrame es el más lindo para mí! ¡Es el más instagramable! ¡El más lindo pero no el más rico! ¡Y helado! ¡Helado de que fui la más inteligente me compré un alfajor de maicena! ¡Helado! ¡Pena tu alfajor de maicena! ¡Tú eres un hijo! ¡Tú eres un hijo! ¡Helado hasta tu puta! ¡Helado a 672 años! ¡Helado a 10 años! ¡Helado a 6 años! ¡Helado alfajor de maicena! ¡ppedo! ¡Bueno A nadie le importa el chorizo Hay tortas, hay un montón de comida Cani aprueba la comida Sí, sí, ahora sí Yo quiero esa torta Esa de vida Es que tiene que ser vegana Ya es otro día Estoy como muy desaparecido O en 4 minutos le queda la tarjeta Dudoso Me estoy yendo a comer a casa argentina Tipo a merendar, vamos a ir con Mika Que vino de Brighton, que tenía que venir No sé a qué, pero bueno, está en Londres Vamos a ir a comer comida argentina Y yo tengo que pasar por el supermercado A ver si consigo colorante negro Así que acompáñenme en esta triste historia Estoy segura que no voy a conseguir Me muero, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo están viendo? Gente, lo tienen Bueno, me voy a pagar Pero conseguimos colorante negro Están muy pocas medialunas Y nos estamos peleando todas por las medialunas Esto puede terminar con muchísima violencia Va a terminar con muchísima violencia Va a terminar con muchísima violencia O sea, debo decir Brindada por mí ¡Ah, está Mika! ¡Hola! ¡Qué vino de Brighton! Es la primera vez que puedo participar en una reunión de las Londres En realidad vive acá ahora ¡Qué horror! Vive acá en Londres ¿Te imaginas? Decilo, manifestalo y pedís el universo ¡Se lo manifesta! Por cierto, tengo purpurina en la cara Mika me dijo que estaba llena de purpurina Voy a hacer un haul súper rápido Lo que acabo de comprar Ensalada de Plants Base De jariza No sé qué es jariza Garbanzos Y... No sé, creo que tiene cuscús No sé, tiene cosas raras Le compré dos ensaladas Y después lo otro En casa argentina Compré tapas de empanadas Así que... Nada, vamos a ver qué onda Estas de acá Compré las grandes Compré tapas de empanadas Así que voy a dejar que se descongelen Y mañana seguramente haga las empanadas Y las vuelvo a congelar Y después... ¡Más random! Compré un paquete de rumba Y soy feliz Así que... Esto es todo Y ahora voy a maquillar Y me voy a poner a grabar Que ya separé acá La harina de arroz Glutinosa Una cosa muy rara Voy a poner a cargar la cámara también ¡Ay chicos, la rumba! Ya no voy a desayunar rumba ¡Qué rico! Lo que es esta ensalada Les juro que siento que es una obra de arte O sea, re completa Me encanta Y por ahí abajo Tiene que estar el aderezo Ahí está Ahí está el aderezo Y tiene menta ¡Es re rica esta ensalada! ¡La amo! Así que bueno Voy a cenar esto Igual Acabo de clavar tres medialunas Pero bueno No Vamos a meterle algo un poco más saludable al cuerpo Acabo de pasar algo re importantito No tengo que vloggar aquí Tal vez escuchan ruidos de construcción Porque está el vecino Dándole duro y parejo a la cocina encima Están ahí Creo que ya arrancaron con el interior de la casa Tipo la parte decorativa Tengo muy buenas noticias para comentarles Pero primero Ah Ah no Ustedes no lo ven Bueno La cama es un descontrol El viernes vienen amigos A dormir a casa Con un bebé Tipo Con un bebé Así que Esperen que voy a bajar ahí un toque Ahí está Ay me gustó Así que mañana me toca Día de limpieza Profunda Bueno me toca A mí ya se va a hacer Nos toca Dos cosas Primero Como saben yo hace cinco años Que ya vivo en Inglaterra Cinco años Es una locura Y yo apliqué Hace tres semanas El vecino Nos va a estar musicalizando El día de hoy el video Inglaterra entró en el Brexit Entonces se fue de la Unión Europea Entonces si vos habías entrado No sé que día de diciembre del 2020 Entrabas como al pre-settled Que te dejaban estar en Inglaterra Por cinco años más Si tenías pasaporte europeo Bueno Cuestión es que Yo ya cumplí mis cinco años En Inglaterra Y cuando vos cumplís cinco años En Inglaterra Si tenés pasaporte europeo Puedes cambiar ese pre-settled Que se llama El indefinite leave To remain in the UK Que es tipo Te podés quedar Permanentemente En Inglaterra Chicos Apliqué hace tres semanas Me pidieron algunos papeles Obviamente yo soy la persona más organizada En tema Papeles, impuestos Todo Así que mandé todo lo que me pidieron Todo en términos Yo siempre tengo un contador Que me hace todo Todo perfecto Tengo todo Todos los contratos Que me pedían así Y me lo aprobaron Y en un año Si quiero puedo aplicar Al citizenship O sea Tener el pasaporte Hacer ya ciudadana No creo que aplique al citizenship O sea Honestamente No lo sé Todo depende Tengo que investigar Si tengo que renunciar Si tengo que renunciar al pasaporte español Pues vieron que Hay veces que no podés tener tres pasaportes Tenés que tener dos Creo que con Estados Unidos funciona así Tipo más de dos pasaportes no podés tener Si puedo tener los tres pasaportes Tipo el argentino, el español Y el de UK Genial Si tengo que renunciar a uno Tipo el argentino o el español Sorry Pero No va a suceder Mi abuelo se muere si yo renuncio al español O sea Yo no sé si ustedes saben Mi abuelo es gallego Mi abuelo le destrozo el corazón O sea Yo literal tengo pasaporte español por mi abuelo Porque me rompió las pelotas Claro Él vino de España Y él quería como Como Yo lo entiendo Tipo que yo lo entiendo Pues si yo tengo un hijo Yo quiero que tenga algo argentino Porque uno está como muy arraigado al país Donde Donde nace Y donde se crió Nada, mi abuelo realmente quería que yo fuera española Igual no puedo creer lo rápido que salió esto Tres semanas Menos Dos semanas creo Y me acaban de pedir un papel Que lo acabo de mandar Y a los dos minutos Me mandaron la confirmación de Si te podes quedar Pero bueno Por lo menos una buena Y después Ah me estoy dando cuenta está retorcida la cámara Se está torciendo sola Y después lo otro ¿Escuchan esos ruedos de construcción? Se vienen Se vienen Ustedes no lo van a ver Porque yo voy a estar en París Nos llamó nuestro constructor Para decir que supuestamente El jueves O sea que vendría a ser mañana Llegan las ventanas Y que claramente Podría arrancar el sábado Tipo como para el viernes Chequear que esté todo bien Y todo eso Y que podría arrancar el sábado Pero el sábado viene Como les conté Con unos amigos nuestros Que tienen un bebé Y no Tipo no O sea de hecho Los invitamos Porque pensamos que para esta altura Ya iba a estar todo terminado Van a traer un bebé Con el estado En el que están las escaleras Les mandamos fotos Y todos dijeron que van a venir Igual que no hay ningún problema Que somos unos dramáticos de porquería Y que no pasa nada Como que la casa está bien en condiciones Pero bueno tienen un bebé Nosotros queríamos que estén cómodos cómodos Dijimos a nuestro constructor De arrancar el martes Porque el lunes Nuestros vecinos de abajo Trabajan desde casa Tampoco los queremos hacer pasar por una tortura Así que directamente arranqué el martes Somos buenos vecinos Gente Somos gente buena No soy El martes me estoy yendo De viaje A Disney A Paris Que no señor No me voy a enterar de nada Hay muchas chances que yo vuelva Ya esté todo hecho O sea Van a estar las ventanas 100% van a estar las ventanas A menos que eso retrase todo Y yo ni me enteré Pero bueno Con suerte no Con suerte Yo estoy definitivo Estoy podrida Quiero que terminen de una vez Muchas chances que esté todo hecho para mi cumpleaños No creo que esté todo pintado Y con la alfombra en la escalera Porque todo eso lo tenemos que hacer aparte O sea tenemos que contratar un pintor Y es complicado No pagarle a alguien que venga Sino que conseguir a la persona adecuada Que haga bien el trabajo Porque hay mucho Vende humo dando vueltas Y es como que Hay que hacer como una especie de investigación Y es complicado Y yo acá no tengo a nadie que le diga Che conoces un buen pintor Me pasas el numero Conocés un plomero Me pasas el numero No No tengo a nadie Tenemos que comprar la alfombra Y después contratar el que venga a pintar Y después ya Ya estamos Tipo ya está Así que ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¿Vos crees? Te cagas la existencia En tu cara En tu cara Yo ya aprendí a convivir con vos Mercurio Retrogrado En tu cara Me voy a despedir del vlog Hoy tengo un evento de Corea Tipo un evento de Corea Y va a haber comida coreana O sea Encantada Van a ver en el próximo vlog Los quiero mucho Y chicos Me despido con estas excelentes noticias Y nos vemos en el próximo vlog Chau chau